¡Chopolas, mis chapos! ¡Bienvenidos sean a otro nuevo video! El es de los reyes, Coyoacán ¡Fiesta de chiquiroris! El día de hoy, bandita, vamos a celebrar una fiesta de cumpleaños y adivinen de quién va a ser la fiesta, carnalitos Pues sí, del famosísimo Chiquiroris ¿Cuántos años cumples? Siete Siete años ¿Y por qué dijiste que querías que miniera la chiquiroris DJ? Porque tiene su sonido Porque tiene su sonido Bueno, ¿y qué va a haber el día de hoy? Pastel ¿Pastel qué más va a haber? Payaso Payaso, sí, payaso no hay, nos quedó mal el del payaso Bueno, va a haber un baile, ¿no? Y un pozolito Pues ya lo saben, bandita, nosotros ahorita vámonos para allá Vamos a trabajar con nuestro equipo Es poquito, pero es propio, banda Y pues el día de hoy vamos a ver cómo suena Y pues por primera vez vamos a sacar Bueno, segunda vez vamos a sacar la La cabina LED, la portería Y vamos a instalar nuestras cosas, banda Vamos a probar a ver cómo se ve todo esto Así es que ya lo sabes, bandita Quédate hasta el final de este video No olvides compartir, comentar, darle like Sobre todo suscribirte Aquí iniciamos ¡Mi chavo! Diles ¡Mi chavo! Y esta es una cumbia para los solideros Un género que se resverda y se llama la cumbia buena Y pues bandita, nosotros ya Llegamos con el segundo viaje Aquí en el Triciclo sinceramente es una putiza Andar de allá para acá cargando las cosas Pero pues todo eso lo hacemos ahora Así que más que nada por este En primera por la fiesta de mi hijo, ¿no? Porque la verdad se lo merece Y en segunda porque también es para mí la pasión la música, ¿no? Y pues ahorita vamos a empezar a bajar todo Ya ahorita en un ratito vamos a ver Les voy a enseñar con lo que voy a trabajar Ya les dije, no es mucho Pero con este poquito audio que tengo Pues con eso hacemos una fiestecita Como para unas 150 personas Así es que aquí vamos a seguir dándole al jale, ¿va? ¡Continuamos! Y pues bandita como pueden ver Esto ya está agarrando forma Sinceramente se empieza a ver chulo Será porque tenía rato que no sacaba yo mi audio Más bien nunca lo había visto así La verdad este ya tenía rato que no tocaba Porque yo como ustedes lo saben Yo he estado comprando las cosas Pero nunca había sacado así todas las cosas Para un evento ahora sí que especial, ¿no? O cualquier tipo de evento, ¿no? Esta es la primera vez que saco todo Y como lo pueden ver Ahí está agarrando forma bandita Y pues ya rato vamos a ver Ya aprendido cómo se ve Y este... Lo único que aquí bandita sí me hace falta Esta es una bocina De este lado Y la neta por estética Ahí tiene su hermana de mi pareja De mi esposa Tiene una bocina Dice que está volada Pero por estética Se la vamos a pedir prestada Para que se vea chido A ver si no la quiere prestar, ¿va? Y ya este... Y ya pues ahorita Mientras le seguimos dando Ya para... Vamos a empezar a conectar Para... Para empezar a hacer nuestro... Nuestra prueba de audio Pero sinceramente Está quedando chulísimo Vamos a conectar La cabina Este... Para que aprendas, ¿eh? Porque tú voy a acelerar todo esto Esto lleva una secuencia ¿Sí? La vuelta ¿Vale? Así Ahora este El cabecito va acá Así Así Va Aquí Aquí Ahora Este Lo está en la entradita Así como La vuelta Ahora pone este Así La entrada La entradita Así Lo está en la entradita Lo está en la entradita Derecho 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 Y listo Pásalo Esto por acá Esto por aquí Ok, ok, ok Todo listo Todo preparado Ya Solamente estamos Checando audio Estamos checando Niveles de audio Hoy está Pedrín Hoy son siete años Únicamente probando El equipo de audio La presencia auditiva Que son los reyes Que son los reyes La presencia auditiva La presencia auditiva Lufia 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 Chilidones DJs Ajá 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 Todo listo Ya Todo preparado Hoy Hoy está para las pequeñitas La famosísima Candice Y pues bueno Mis amigos Ya tenemos todo listo Todo preparado Esto es con lo que vamos a trabajar El día de hoy Ahí tenemos nuestro Virtualizer 3D El El Beringer 8000 Y Nuestro controlador La computadora Similar a lo que tenemos Allá trabajando Con el Buen Cristian Amigos Les quería comentar Que yo La verdad Sinceramente No No le entendía bien A la conexión Y le decía yo A la Azteca Que Pues que no sea Un De un canal Que le subía al otro Y se me bajaba El volumen Y Yo pensaba Llevárselo a la Azteca Y ahorita Este Así En chinga En chinga En chinga En la mano Le movió el botón Porque yo lo tenía En bridge Y este Y pues ya Nada más Se lo puso En estéreo Y pues ya Soy yo Mamalón Y pues Esto es lo que Vamos a trabajar El día de hoy Banda Ahí está Las luces Sinceramente Estas lucecitas Sparlet Nos las prestó La Azteca Y La cuñada Si nos prestó La bocinita Más que nada Por estética Y pues ahí está Bandita A ver como sale Este evento El día de hoy A ver Ya nos encontramos Aquí con su amiguita De Pedro Que le quieres desear A Pedro El día de su cumpleaños Felicidades Y que cumpla más años Y que estudie Y no ponga Vacaciones de reggaetón Con una niña de cuartos Que está por ahí A ver Estamos aquí Con la changuis Wanguis ¿Qué le quieres decir A Pedro En su cumpleaños El día de hoy? En el cumpleaños Y que ya no se duerme En su salón Y que se ponga a escribir Y que ya no sea tan duro Esa niña Esa niña Que está aquí Pone canciones de reggaetón Pues denle su abrazo Para sexto Dale su abrazo Y se pone canciones de reggaetón Y se pone a bailar Se pone a bailar la niña Dale pues Dale pues Continuamos Y esta es Una cumbia Para los solideros Un género Que se respeta Y se llama La cumbia buena Con Mister Cumbia Y pues bueno Venga nos encontramos Con el Azteca Carnalito Saluda a la banda Aquí otra vez Saludos a todos Ustedes ya me conocen Aquí en la Azteca De mente Checo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carnalito No es el equipo No es el equipo No es el audio O de él O si O si Ya Lo importante Lo que uno quiere proyectar Es más importante Puedes tener Un monitor Esos del chiquitito Y lo mismo La gente se va a responder Siempre y cuando Uno llegue Con la cumbia Pues ahí está Pues ahí está bandita Ya nos dijo La Azteca Le gustó el audio Y ahorita se va a ver Para lo mejor Una rodita Un ratito Para que lo veamos Va Nosotros continuamos Y esta es Una cumbia Para los sonideros Un género Que se respeta Y se llama La cumbia buena Con Mister Cumbia Esta cumbia La están bailando Allá en DF La están gozando Allá en San Luis La están disfrutando Puebla y Tlacala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena 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 Andrés Maquera Esta es tu cumbia Esta cumbia La están bailando Allá en DF La están gozando Allá en San Luis La están disfrutando Puebla y Tlacala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena 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 Esta cumbia la están bailando Allá en DF Se la están gozando Allá en San Luis La están disfrutando Puebla y Tlacala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena 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 ¡No lo haces, lo cambio! ¡No lo haces, lo peces! ¡Ay, agárramelo! ¡Cállate, abuela! ¡Corre! ¡Ah, sí lo agarraste! ¡No lo agarró, lo trae el Juan! ¡Lo trae el Juan! ¡Lo trae el Juan! ¡Lo trae el Juan, eh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ace para atrás, Pedro! ¡Ace para atrás! ¡Amanda, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Deja que la rompa! ¡Deja que la rompa! ¡Ya te la laí! y hola y 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